¡Suena y dicen! Por allá un saludo a la gente En especial por allá Nuestro compa Saluditas Que en la tarde sacó algo al lado del mar Nos rescató el chapoteadero Mi compa Saludote ¿Cómo fue mi compa? Para nuestros clubes fans Las milloneras que se descargaron por nosotros Saludote mi reina ¡Eso, chicas! Por allá le están técnicos Las tabelitas con botas Y al compa Roger ¡Eso! ¡Está haciendo milagros, compa Roger! ¡Eso, chicas! Alote por ahí para la balea de Amalia Hernández Aquí los clarinetes mi compa ¡Ay, nele cabrones! Por allá el compa de la michelada Mándenos 16 A cuentas del compa Enrique A la gente que anda por ahí con la pipa Échale agüita, échale agüita mi compa Mógele de este lado, mógele, mógele A ver acá ¡Y esa chingelada! ¡Ah, todo de madre! ¡Lloro saliendo! ¡No escucho el grito de las pichin viejas indianas! ¡Eso chingao! ¡Eh, eh!